Desde la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, en conjunto con otras autoridades, dieron el primer balance y el primer reporte de lo que sucedió en la madrugada de este jueves por la intensa lluvia que se registró en la urbe porteña, quedando varias calles completamente anegadas desde el ECO 911 a través de las cámaras de Ojos de Águila. Podemos observar cómo están monitoreando sector por sector, donde hay calles todavía completamente inundadas, también la paralización de los transportistas que se puede observar y algún tipo de actividad sospechosa, principalmente de vehículos que se estacionan dentro de estos servicios, también están monitoreando. Aquí viene también la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, a verificar y también a comprobar cómo se está llevando a cabo todo este tipo de actividades de monitoreo, principalmente, alcaldesa. Sí, estamos por las cámaras de Vito TV, coméntenos también los primeros reportes que han existido. Bueno, yo les decía hace un momento en la rueda de prensa que, gracias a Dios, no hay víctimas humanas. ...tres cosas. Intensas lluvias, tormentas eléctricas y la subida de marea. Guayaquil es una ciudad rodeada de agua, el río Guayaquil y el estereo Salado. Todas las ciudadelas o viviendas que están alrededor de estos dos sitios, se les ha subido la marea y se han inundado, inclusive sin lluvia. Sin lluvia, hace pocos días se inundaron por la subida de la marea. Repito, es un evento temático, incontrolable por los seres humanos. ¿Qué está haciendo Guayaquil? Estamos funcionando todos los mercados, salvo Sauces 9, que se inundó y ahorita está siendo ya atendido. Está funcionando el TTD, que es el mercado más grande, el de provisión de víveres a toda la ciudad. Está funcionando correctamente la metrovía, con los buses habituales, la aerovía también. Y en materia de tránsito, los transportes escolares y los taxis están sufriendo la paralización del servicio público, que es una oscuralidad, hacerlo también en medio de estas circunstancias que vive la gente. Para los transportistas, pueden paralizarse todo lo que quieran. Esta mañana les presenté una denuncia penal, no voy a subir un solo centavo en el transporte, en el pasaje del transporte público a la gente, porque por año, 10 centavos significa quitarles 40 millones de dólares del bolsillo de lo que menos tienen, porque el 70% de los guayaquileños se transportan por esta ruta. Entonces, la denuncia está presentada a la Fiscalía, es delito y si hay flagrancia, deben de tener. ¿Hay algún tipo de albergue también, alcaldesa? En el camino de Pacuales, 40 personas, 20 cabros. Muchísimas gracias, alcaldesa. Y podemos también observar y conocer un poco las declaraciones de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteria, en conjunto también con el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo y otro tipo de autoridades, tratando de movilizar que todo está en correcto orden, principalmente por lo que ha venido sucediendo en Guayaquil. Bueno, también les voy a dejar con parte de la rueda de prensa que se desarrolló esta mañana aquí desde la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Escuchemos también lo que dijo la alcaldesa y otras autoridades acerca también del paro de transportistas. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? En la calle se encuentran en este momento 250 bomberos, existen 300 personas de Mapaca Interagua destapando alcantarillados, existen 22 hidrocliners que están destinados a esa tarea, 500 agentes de la ATM y 220 metropolitanos. Todos los mercados de la ciudad, salvo SAUSES 9 que se inundó, están operativos desde el TTV y toda la red de mercado de más de 50 mercados. SAUSES 9 ya está siendo atendido por Interagua para poder limpiar las alcantarillas y que pueda volverse operativo. El transporte respecto a la metrovía está funcionando con normalidad, igual que la aerovía. Se ha requerido del cuerpo de bomberos que está trabajando en este momento. Ocho botes inflables que están ubicados en las ciudadelas donde el agua ha subido a tal nivel que estos botes están ayudando a sacar a la gente de las casas. Si podemos resumir, entre los eventos que tenemos son dos deslizamientos de tierras, tres colapsos estructurales, ahora dos caídas de árboles porque acaba de caerse uno más sobre la línea de transmisión de bombeo de la toma, pero ya se lo está, ya está habilitado algo complementario y ya se está atendiendo para retirar el árbol de ahí. Tres inundaciones que tienen que ver, ¿por qué digo tres inundaciones? Tres inundaciones donde se incluyen a 37 calles y avenidas con acumulación de agua. Son tres inundaciones que significan 37 calles y avenidas con inundación de agua. Ustedes pueden ver aquí, estas fotos son recientes, es lo que encontramos dentro de las alcantarillas, sacos de cemento, piedras, arenas, lo cual hace todavía mucho más difícil la limpieza de las alcantarillas. Pero todo está siendo monitoreado en este momento por el COE Cantonal desde aquí, desde la Procuración de Seguridad Ciudadana y los eventos ocurridos hasta el momento, gracias a Dios, no incluyen afectación en la vida de personas. Tiene otra pregunta con mucho gusto. Pero solamente para añadir, esto es similar a lo que nos sucedió en el 82 y en el 98. Es un evento así de grande, así de fuerte, que puede repetirse desde esta noche hasta el sábado. Esa es la información que tenemos de Dinami, pero probablemente esto continúe, no solamente en Guayaquil, sino que ustedes están viendo que en otras provincias, como el Oro, están pasando temas en el 82 y en el 82. Gracias. Gracias. Gracias.